En el show de medio tiempo de Super Bowl del año 2020, Jennifer López no solo se unió con Shakira, J Balvin y Bad Bunny, había otra invitada especial en el escenario. La propia hija de López, M, Maribel Muñiz, su nombre. Si bien los fanáticos ahora son conscientes de que M persigue los talentos vocales de sus padres, después de todo ella es la hija de J Lowe y Mar Anthony, así que tiene talento en la sangre. Hay otro detalle sobre ella que vale la pena recordar. Ella también es gemela, sí, es gemela de un varón. El hijo de López se llama Maximilian David Muñiz, el hermano de M, su gemelo. No estaba en el escenario del medio tiempo, pero eso no significa que no sea una estrella en ciernes por sí mismo. Solo mira cómo lo ha logrado en las alfombras rojas. Qué talento el que tienen estos niños y cómo actúan al lado de su madre. Así que aquí está todo lo que necesitas saber sobre los hijos de Jennifer López y Mar Anthony. Así que una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide, suscribirte, compartir y darle like. Cuando M subió al escenario del Super Bowl, quedó claro que era absolutamente la mini yo de Jennifer López. Y en lo que no debería sorprender, el hermano de M, o sea, Maximiliano, se parece mucho a su padre. Mar Anthony. López y Anthony se casarían en junio del año 2004 y se separarían en junio del año 2014, 10 años después. La cantante de Waiting for Towning dio a luz a los gemelos en febrero del año 2008. Su gerente dijo a una revista en ese entonces, 2008. Jennifer y Marque están encantados y emocionados y muy pero muy felices. A pesar de su separación, López y Anthony han mantenido una relación de co-crianza amistosa. O sea, ayuda mutua. Incluso, le deseo un feliz día del padre en el año 2019. En Instagram, amar Anthony. M y Max los quieren muchísimo. Gracias por estos dos hermosos hijos. Feliz día del padre. Terminó diciendo López. También diría que ella y Anthony son como los mejores amigos. Durante una entrevista en 2017. Es genial escuchar que se llevan tan bien, especialmente por el bien de sus hijos. M no es la única gemela a la que le gusta cantar. En el cumpleaños número 11 de los gemelos en febrero del año 2019. J-Lo compartió un video donde Max cantó en el fondo mientras las fotos se reproducían en un collage. López escribió. Feliz cumpleaños, mi pequeño y hermoso niño brillante de Coco. Mamá está muy orgullosa de ti. Hashtag Forever Love. Esa no es la única vez que el joven ha demostrado su habilidad vocal. En septiembre del año 2019. López compartió un video de Max cantando Riptid de Vance Joy. Mientras su hermana M tocaba la guitarra. ¿Habla de una familia talentosa? ¿Eh? Bueno. López habló sobre las personalidades de sus hijos en una entrevista. Sus personalidades son hermosas. Son como el yin y el yang. Se mantienen fieles a quienes eran cuando nacieron. M. Es como un mini yo. Max es realmente como un mini Mark. O sea, se parece todo más a su padre. Y la niña M. Más a ella. Son completamente opuestos. Pero es como súper enfocada y súper sensible. Tranquila y enfocada. Y él está fuera de serie. Mucha energía y súper divertido. Y agregó. Ambos les gusta mucho la música. Ambos pidieron tomar clases de piano y clases de canto. No es de extrañar que ella estén cantando con profesionales. Con tantas clases. Música Las preguntas difíciles. A Jennifer López se las hace su hijo. Como celebridad, Jennifer López no es ajena a las entrevistas. Pero en abril del año 2019 decidió cambiar las cosas. Y hacer que sus propios hijos hicieran las preguntas difíciles. Fueran sus periodistas. El video titulado. El video titulado. Tink Talk. M and Max. Es tan tierno como informativo. La personalidad burbujeante y tonta de Max. Brilla cuando hace preguntas como. ¿Cuál fue el mayor problema que tuvo cuando tenía mi edad? López respondería. Me parecía un poco a Max. Me gustaba correr y jugar. Y así me metí en muchos problemas por eso. López admite que se metió en problemas. Por escabullirse de su casa. E irse a jugar a la calle. Otras preguntas iban desde. ¿Crees que las matemáticas son inútiles? ¿O eres bajo cuando tenías mi edad? Cabe resaltar que Max era un poquito más bajito que ella. Cuando se hizo esa entrevista. O sea que su hermana. Pero cuando se le preguntó. ¿Cuál es su gemelo favorito? López respondió. Muy diplomáticamente. No creo en los favoritos. Los quiero mucho a los dos. Cuando Max modificó toda la pregunta. Y le preguntó entonces. ¿Cuál era su cosa? O sea. ¿Cuál era la cosa favorita? Que más le gustaba a su madre. O sea. Jennifer López. De él. Entonces López dijo. Su sentido del humor. Y su increíble vocabulario. Además su gran corazón. Tiene un corazón enorme. Y me encanta eso. De ti. M y Max. Ya son pequeños animadores. Por lo que será divertido. Verlos seguir los pasos de sus famosos padres. O forjar sus propios caminos. Con sus orgullosos padres al lado. Cada año el Super Bowl atrae una variedad de espectadores diferentes. No solo aquellos que siguen religiosamente la temporada de la NFL. Temporada tras temporada. Ya sea que esté viendo el evento por los comerciales de los que siempre se habla. Esperando que sucedan cosas extrañas durante el gran juego. O simplemente mirando a ciertos jugadores de fútbol. El Super Bowl siempre es la excusa perfecta para reunirse con amigos y familiares. Y divertirse. Sin embargo. Un momento en el que todos se pegaron a sus pantallas durante el Super Bowl del año 2020. Fue el espectáculo del medio tiempo. Que vio las latinas Shakira y Jennifer López compartiendo el escenario juntas. No solo quisieran que todas las personas disfrutaran de ellas. Pues claro. Jennifer y Shakira. Hablan mucho de su cariño y su amistad. Simbólicamente esto significa mucho. El simbolismo ciertamente estuvo allí durante la presentación del Duopop. Con López incluso saliendo al escenario con una bandera puertorriqueña. Con un invitado sorpresa. ¿Adivinen quién era? Sí, su hija M. Maribel Muñiz. La estrella de la actuación. De la creación también. Estaba llena de simbolismo. Y finalmente demostró que definitivamente está siguiendo los pasos de su famosa madre. Mucho antes de que la hija de Mar Anthony y Jennifer López, M. Maribel Muñiz, subiera al escenario el 2 de febrero del año 2020. Para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Live. Los planes para su conmovedora actuación estaban en marcha. Su aparición estaba lejos de ser una edición de último minuto. Ella actuaría en el escenario como el símbolo del sueño americano. Y efectivamente, la información privilegiada era precisa. Al salir al escenario mientras su madre bailaba con una bandera puertorriqueña y una bandera estadounidense. Como símbolo del triunfo del sueño americano. Muñiz cantó Born in the Youth de Bruce Springtime. Celebridades enseguida aplaudieron y tuitearon. Hija de J-Lo M y Shakira en los tambores con el hashtag Halstime Show. Eso dijo Pat Malansky. Mientras que Adi Brokey dijo o más bien no se guardó en reconocimientos. Muñiz parecía completamente tranquila a la chica. Al lado de su madre. Mientras cantaba Jenny. La Jenny del bloque. Let's get loud. Ella dejó en claro en el pasado que fue tomada tras sus padres superestrellas. Siendo dueña de su tiempo frente a las cámaras. Cuando era pequeña solía ser muy tímida cantando frente a la gente. Pero ya no. Reveló Muñiz durante un documental en la gira de J-Lo. Me gusta ir al escenario. Es muy divertido. Eso dijo la hija de Jennifer Lopez. Toda una estrella en proceso. Una de las principales razones por las que M. Maribel Muñiz se siente tan cómoda es porque lo ha estado haciendo durante tanto tiempo. La niña hoy en día comenzó a cantar incluso antes de que pudiera hablar. Ella tiene la voz de su padre. Es increíble. Jennifer Lopez reveló eso orgullosamente. En una entrevista. Es natural Emmett. Siempre ha podido cantar. Recuerdo cuando estaba en la cuna. Cuando era una bebé. Solía tararear. Como realmente tarareando para sí misma. Y Maribel decía. Está cantando. Se siente bien con ella. Se siente bien con su alma y con su cuerpo. Porque él es así. De hecho. Un clip del año 2019 subido por López. De Muñiz. Cantando Eve and God You. De Alisa Case. Durante un ensayo para la gira de J-Lo. Se volvería a virar. Ya que mostraría los increíbles talentos de su hija. De su pequeña estrella. Efectivamente. Ayudar a su madre durante varios conciertos. Definitivamente preparó a la chica. Para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Live. Y la multitud quedó muy impresionada. Incluso. Su padre. El cantante Marantony. Sonrió con orgullo. En su cuenta de Twitter. Y escribió. M. Daddy. Está muy orgulloso de ti. Tú eres mi corazón. Y yo soy para siempre tuyo. M. Yvious. Se está preparando para convertirse en una estrella con múltiples talentos. Además de ayudar a su famosa madre en la gira, M. Maribel Muñiz realmente hace de la música una parte integral de su vida En septiembre del año 2014, Jennifer López publicó un video de Instagram de Muñiz y su hermano gemelo Max Mostrando a su hija tocando el ukulele mientras su hijo cantaba Riptal Además de mostrar una aparente musicalidad, Muñiz también se demostró a sí misma ante la cámara Coprotagonizando junto a su madre un video musical, ilimitado, de la película Second Acts Dado que su hija parece ser una triple amenaza, parece que López ya la está preparando para las duras realidades del negocio Es mucho escrutinio y realmente te expones, dijo el cantante de Dinero Y ahora en esta era de las redes sociales, donde las personas pueden ser tan brutales y malvadas a veces Nunca le empujaría en ninguna dirección, siempre le ayudaría tanto como pudiera Y le daría la mayor cantidad de consejos y consejos lo más que pueda Y mentores, de la mejor manera que sé cómo navegar Está claro que Muñiz definitivamente sabe a quién recurrir mientras se presenta En un video de la gira de López en el año 2019, My Party Tour Su hija explicó cómo es ir al escenario Por lo general, la luz es demasiado brillante para mis ojos Así que no puedo ver a nadie, así que solo miro a mamá Y como dato curioso, el origen del nombre de M ha sido muy disputado M Antes de que M Maribel Muñiz se presentara al mundo en 2008 El nombre ya era en gran parte desconocido Y se usaba principalmente como un apodo en lugar de un nombre de pila El apodo es un nombre inventado en los Estados Unidos Cuyo significado es universal En un sitio web se informó que M Es en realidad de origen alemán, el nombre Y que el nombre es una variante del nombre Erma Que se originó como una forma abreviada de cualquiera de los diversos nombres Que contiene el elemento Erma O Irma significa fuerza Y el sitio continúa señalando que M también puede ser la mascota O la forma abreviada del nombre Emelina Emelina Sin embargo, en lo que todos pueden estar de acuerdo Es que antes de que López llamara a su hija Emme La celebridad más grande que usaba el nombre era la modelo estadounidense O mejor dicho, la más conocida Era Melissa Owens Miller Y esperamos que te haya gustado este interesante video No sin antes decirte gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas